Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. Voy a compartir cuál es la visión de la situación actual de la demanda turística internacional por parte de la Organización Mundial del Turismo, que es la Organización de Naciones Unidas dedicada a turismo y única organización o agencia de Naciones Unidas que tiene su sede en España. En la primera diapositiva tienen ustedes las llegadas internacionales ya medidas comunicadas por los distintos Estados miembros y países no miembros del primer trimestre del año 2020. En ello pueden apreciar que, evidentemente, el foco inicial de la crisis del COVID-19 afecta fundamentalmente a Asia-Pacífico con una caída de llegadas en un menos 35% y el desplazamiento hacia Europa ya se empieza a notar con esa caída del menos 19%, mientras que el resto de grandes regiones del mundo está en una situación también negativa, pero no tan mala. Evidentemente, a medida que vaya propagándose el virus, pues esta situación irá variando. He traído esta diapositiva, pero yo creo que es realmente muy impactante, viene a incidir sobre lo mismo. Está referida al caso de Europa con esa caída que había señalado anteriormente y comparada con la evolución de los años 17, 18, 19, los últimos años, donde se ve que estamos en una situación sin precedentes porque el sector turístico es uno de los primeros que ha entrado en crisis y va a ser uno de los últimos que salga de la crisis, dado que la movilidad y el contacto social, que son dos elementos consustanciales al turismo, pues son los que están en el foco de esta pandemia y de las medidas para controlarla y contener la pandemia. El impacto ya medido durante el primer trimestre ha sido a nivel mundial de menos 65 millones de llegadas internacionales. Evidentemente, el impacto, si lo tomamos con el conjunto del año 19, es mínimo, porque se llegaron a alrededor de unas 1.500 millones de llegadas, porque el primer trimestre evidentemente es un trimestre flojo, débil en demanda turística, sobre todo en el hemisferio norte, porque coincide con el invierno. La caída en exportaciones, medidas en exportaciones, es de 80.000 millones de dólares estadounidenses. El conjunto del sector turístico está en torno a 1,5 billones españoles, no americanos, billones de dólares estadounidenses. Y lo que sí es muy relevante es que 100% ya de los destinos turísticos, los 217 destinos turísticos del mundo, tenían restricciones de viajes, cierre absoluto de fronteras, hasta restricciones más leves, pero ocasionadas por la pandemia del COVID. Entrando ya en lo que es el pronóstico, qué es lo que puede pasar, porque estamos en una situación, como decía, sin precedentes, con una gran incertidumbre, hay un gran número de preguntas, pues la Organización Mundial del Turismo intentamos de la manera posible, porque es nuestro papel ir orientando por dónde vamos. En primer lugar, pues encuestamos a nuestro grupo de expertos, que son 300 expertos en turismo en todo el mundo, y ven ustedes ahí que la recuperación de la demanda turística, esto es una encuesta que hicimos en el mes de abril, la entienden la mayoría de los expertos que se producirá en el mes de octubre, diciembre o septiembre, y en base a eso establecimos una diapositiva que yo creo que es realmente muy interesante, que ha tenido un gran eco en todo el sector a nivel mundial, tres escenarios de posible recuperación de la demanda internacional de turismo para el año 20, donde la variable fundamental es la apertura gradual y levantamiento de restricciones de viajes. Si esta se produce en el mes de julio, estaríamos en el escenario más optimista, con una caída a nivel mundial de la demanda internacional de viajes del 58%, si se produce en el mes de septiembre, que sería el escenario intermedio, y en el mes de diciembre estaríamos en el peor escenario, con una caída para todo el año del 78%. Vemos que nos estamos dentro de la gravedad de la situación, nos estamos aproximando o parece que estamos en el escenario optimista de esa caída de menos 58%. Eso tiene una lectura, que la tarta de la demanda internacional de viajes de turismo se va a reducir en el año 20 casi un 60% y evidentemente se va a prolongar más allá del año 20, porque la recuperación no va a ser en V, no va a ser inmediata, sino va a ser una recuperación lenta, más parecida a la figura del logotipo del Nike. Si vemos las llegadas con respecto a otros años, para ver la gravedad de la situación en que estamos, pues lo tienen ustedes ahí clarísimamente, no tiene nada que ver con crisis anteriores, como la crisis económica mundial, donde el turismo solo cayó un 4%, la demanda internacional, o la epidemia SARS, donde cayó un 0,4%, porque estuvo muy focalizada en el área de Asia-Pacífico, o los atentados del 11 de septiembre, con un leve crecimiento de un 0,1%. Estamos hablando ahora en un escenario mejor posible, que parece que es el que nos estamos acercando, de una caída del menos 58%. ¿Cómo puede afectar a la temporada estival en el hemisferio norte? Ahí están dirigidas por los tres escenarios, los tienen ustedes gráficamente representados. Vemos que evidentemente no se va a llegar a un 100%, ni muchísimo menos, muy lejos de ese 100% en los meses cruciales, especialmente para el caso de España. Meses de julio, agosto y septiembre, muy por debajo del 40% en el escenario 1, como media. Y si estuviéramos en los escenarios peores, pues la situación evidentemente sería sensiblemente muchísimo peor, que era un poco el sentimiento que había hace un mes, que el escenario 1 parecía que no podía darse, que era muy improbable, y hoy parece que tenemos mayor optimismo y nos acercamos más a ese escenario. Los ingresos corren suerte paralela, con caídas desde los 1.400 millones que se cerraron en el año 19, con caídas en el mejor de los casos a 570 millones, es decir, no estaríamos acercando o estaríamos en un retroceso de casi 15 años en cuanto a ingresos internacionales por turismo, y en el peor de los casos estaríamos en 310 millones, con lo cual ya entraríamos en el siglo anterior en cuanto a una situación similar de ingresos por turismo. Perdón, en este caso son 1.400 millones de dólares norteamericanos, pero la cifra está dada en el sistema europeo. Perdón, discúlpenme si en algún momento, porque el idioma habitual de trabajo en la AMT es el inglés, y entonces hay a veces confusión con los billones americanos y los billones europeos. El resumen del impacto que nosotros vemos, que yo creo que es la clave, es que la caída de viajes, de la demanda internacional puede oscilar entre 850 millones de viajes menos, habiendo cerrado el año pasado 1.500 millones de viajes, es decir, menos de la mitad, hasta 1.100 millones de viajes menos, donde nos quedaríamos solo con 400 o esos escasos. En cuanto a los ingresos medidos en exportación de turismo, aquí una breve aclaración, estamos midiendo lo que realmente queda en cada país, porque hay cierta confusión de cifras. En España se utiliza la cifra de GATUR, que es el gasto en turismo, pero el gasto en turismo es el gasto en origen y que se vuelve, es decir, hay una parte del gasto que se queda en el país de origen, no todo lo recibe el destino, aquí estamos hablando del gasto que reciben los destinos, los países y estaríamos en una pérdida entre 910.000 y 1,2 billones europeos de dólares norteamericanos y lo que es más grave es que estarían amenazados entre 100 y 120 millones de empleos solo en el año 2020, estamos hablando sobre el año 2020 y como vemos en los tres escenarios, la crisis se prolonga más allá del año 2020, pero no hemos realizado todavía ningún pronóstico para el 2021, que eso lo presentaremos probablemente en el mes de septiembre, mes de octubre, cuando hayamos conocido de forma más fehaciente qué es lo que ha pasado en el verano. Es un sector que es clave para las economías avanzadas y emergentes, esta diapositiva la he traído porque dentro de los países más avanzados España está muy por encima en cuanto a PIB, aportación directa e indirecta del turismo internacional y del turismo nacional al PIB español está en un 12,6% cuando la media internacional estamos en un 10%. ¿Se corresponde con esta gráfica? Perdón, no. A ver. Ahora iré a la otra gráfica que al graparlas aquí se me ha saltado esta, que la anterior es muy interesante también. Muchas gracias. Esta también es una gráfica que es realmente muy interesante en la que yo creo que a veces puede olvidarse, de alguna manera, que el sector turístico es un sector especialmente intensivo de mano de obra y, sobre todo, con mayor preponderancia, más de la mitad de los trabajadores son mujeres, que dentro de estas cifras que estaba señalando de caída o de puestos de trabajo en riesgo afectan más a los colectivos más débiles internacionalmente como pueden ser las mujeres y otros colectivos que ahora entraré en detalle. Para apuntar, porque son 15 minutos, creo que me estoy excediendo, terminaré. Para apuntar, señalar que el 28 de mayo, hace ya dos semanas, en la Organización Mundial del Turismo, bajo el liderazgo de la Organización Mundial del Turismo, con un comité de crisis que creamos ad hoc en el mes de marzo y en el que participan todas estas organizaciones que tienen ustedes ahí, la OIT, la OCDE, la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional de Aviación Civil, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, las asociaciones empresariales a nivel internacional, como es la ACI, que es la Asociación Internacional de Aeropuertos, y ATA, que yo creo que no hace falta explicar, CLIA, que es la Asociación de Compañías de Cruceros, la WTTC, que es la Asociación de Empresas Privadas relacionadas con el sector del turismo y el viaje, así como los estados miembros, los 159 estados miembros que pertenecen a la Organización Mundial del Turismo, pues aprobaron el documento que brevemente les voy a exponer. Por un lado, se aprobaron cuáles debían ser las prioridades para la recuperación del turismo a nivel internacional. Como ven ahí, en la primera es proveer liquidez y proteger los empleos. La segunda es recuperar la confianza a través de la seguridad, la seguridad en su doble sentido, la seguridad sanitaria y la seguridad más en sentido amplio, la colaboración público-privada para una reapertura del sector y de fronteras de la mayor manera eficiente y responsable, la apertura de fronteras con responsabilidad, armonizar y coordinar los protocolos y los procedimientos, que es uno de los graves problemas que hay en estos momentos, la cantidad de normativa y procedimientos y protocolos que hay a nivel internacional. Ahí se dio, yo creo, un impulso muy importante en ese sentido. Y luego, dos recomendaciones ya pensando en el post-COVID, porque en esta crisis lo que entendemos es que tenemos que tener un ojo puesto, tanto en el corto plazo, debido a la urgencia de la situación en la que nos encontramos, y un ojo puesto también en la recuperación post-COVID, añadiendo puestos de trabajo de mayor valor añadido a través de las nuevas tecnologías y donde la innovación y la sostenibilidad sean los ejes de la nueva normalidad. En el caso de, pensando en el futuro, les pongo ahí todo lo que se refiere a nuevos perfiles de puestos de trabajo, como el Big Data, analistas de Big Data, Data Scientists, ciberseguridad, la formación online para mejorar las capacidades del personal que está trabajando, la apertura gratis online de los que están más afectados, apoyar a las compañías para acelerar la transformación digital, o bien, en el caso de la sostenibilidad y la innovación, ir hacia una economía turística de más baja con de huella de carbono, más eficiente, combatir la crisis climática, es decir, las grandes tendencias, lo que estaba ya pasando antes del COVID, estamos viendo desde la Organización Mundial del Turismo que son macro tendencias que a través de esta situación de crisis actual se están acelerando, en el caso de la digitalización yo creo que es algo que se puede palpar y ver de forma muy clara, pero en el caso de la sostenibilidad, que a lo mejor puede quedarse un poco atrás por la urgencia del momento, también está pasando lo mismo, también recomendamos el avanzar en la implantación de la economía circular, del establecimiento de observatorios de turismo, promocionar llamamientos nacionales para startups y emprendedores, en fin, hay una gran lista de recomendaciones, 23 recomendaciones que no me da tiempo aquí a hablar, pero puedo compartir con la mesa, encantado, 23 recomendaciones que el mismo grupo que he señalado anteriormente de instituciones y asociaciones y Estados miembros aprobaron el 23 de marzo de este año y que se refieren a tres grandes bloques, bloques definidos a la gestión de la crisis y mitigación de sus efectos, el suministro de estímulos y aceleración de la recuperación y el pensando en el mañana, es decir, las lecciones aprendidas de la crisis. Pues con esto espero haber podido dar y estoy a su disposición, señorías, presidente.